Lo comentábamos anteriormente, yo creo que será comentado durante todo este día, realmente histórico y maravilloso un sábado convertirlo en un martes santo. Lo repetiremos yo creo que muchísimas veces. Nos encontramos en este momento, minutitos antes, casi segundos, en la Casa Hermandad de la Virgen de Gracia, aquí en la calle Agua, que va a hacer su salida profesional también en este sábado. ¿Cómo podríamos catalogar este sábado, hermano mayor, y cómo se siente en este momento cuando tiene pues allá abajo a nuestro Padre Jesús de los montes, de los pasos en el Monte Calvario, esperando a la Virgen de Gracia? Bueno, pues la verdad que yo me siento totalmente feliz. Ten en cuenta que esto va a ser un hecho histórico, una salida prácticamente fuera de lo común, porque prácticamente estamos viviendo lo que es la Semana Santa, pues en pleno mes de octubre. Entonces, el hecho de que nuestra Virgen participe en esta exposición que se va a celebrar en la Santa Iglesia Catedral, pues la verdad que para la cofradía es uno de los logros más grandes que hay, que este mismo año, en este 75 aniversario, pues podamos ser una de las cofradías que va a estar ahí representada por Málaga. Hermano mayor, ¿luce la Virgen algo especial en este día? Pues nada, es decir, la Virgen sale exactamente igual que sale el Marte Santo, es decir, no le hemos puesto ni nada más ni nada menos. ¿Quién dará esos toques de campana? Pues la verdad que hemos pensado que lo dé el reorganizador de esta cofradía, que es Antonio Rojo, la reorganizó en el año 49 y fue hermano mayor honorario, fue hermano mayor de la cofradía hasta el año 74 y en la actualidad ostenta el calor, hermano mayor honorario. Pues nada, esos toques están a punto de darse muchísima suerte en ese recorrido. Muchas gracias. Momento en el cual pueden oír esos toques de campana, ahí está, arriba ya, la Virgen de Gracia. Emoción, desde luego, pues los hombres de trono, la persona que ha dado ese primer toque a la campana y por supuesto con esos compases de la música de la banda de Giro Algeire. Pueden ver la emoción de todas las personas que se han reunido aquí, con qué lentitud, con qué majestuosidad, como nos tiene bien acostumbrado la Virgen de Gracia al salir. Despacito. Como ya saben ustedes que en Málaga hacemos las cosas. La candelería completamente iluminando esa belleza tan serena que tiene la Virgen de Gracia. Ese vestido del palio, despacito, despacito. Ahí tienen las órdenes del mayordomo que indica ese poquito a poco, esas órdenes que hay que dar para que no haya ningún problema en la salida. Venga, pasito a la derecha, venga, vámonos, pasito a la derecha, más largo, más largo. La cara a la derecha, venga, vámonos, venga, más a la derecha, más a la derecha. Más a la derecha, pasito corto, cuidado porque ya lo sabemos todos. La gracia se va a derramar por las calles de Málaga. Pues ahí lo tienen ya, maniobra difícil, pero maniobra que estos hombres de trono saben perfectamente hacer y perfectamente controlada. Ya ha salido a la Virgen de Gracia, ya está su palio aquí con nosotros y ella, por supuesto, en este momento, pues saliendo de la Casa Hermandad en Calle Agua y dentro de muy poquitos segundos se va a encontrar con el trono que porta nuestro Padre Jesús de los Pasos en el Monte Calvario. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! Un lugar privilegiado, uno de esos balcones de los malagueños que son tan gentiles que cuando nos ven por ahí aparecer para llevar esas imágenes a todos ustedes, nos dicen, venga, que os dejo mi casa y os dejo mi balcón. Y como decíamos, más que privilegiado porque tenemos la oportunidad, como pueden ver ustedes, ese trono ya, esas cabezas de varal que están prácticamente fuera de la calle Agua, el trono que porta a María Santísima de Gracia. Y alejándose por calle Victoria va el trono de nuestro Padre Jesús de los Pasos en el Monte Calvario. Minutos antes, a su paso por delante de la Casa Hermandad de la Humildad, que como saben también se encuentra en calle Agua, toda la Junta de Gobierno de la Cofradía de la Humildad y el guión han salido a saludar a María Santísima de Gracia, que ya la vemos como prácticamente se está haciendo ya la dueña y señora de esta calle de la Victoria, que empieza, como ustedes pueden oír, a retumbar de aplausos, porque es maravilloso ver ese palio, esa imagen de la Virgen de Gracia con esa candelería, como decíamos hace tan solo unos momentos en la siguiente conexión desde la Casa Hermandad de la Capilla, desde concretamente exacto, desde la calle Agua, ahora la vemos perfectamente como está doblando esa esquina, siempre a las órdenes atentas del mayordomo y esos hombres de trono que bien, bien saben llevar, porque saben lógicamente lo que llevan sobre sus hombros. La Virgen de Gracia. Pues ahí pueden ver ustedes también como las cabezas de Varal, como típicamente tenemos los malagueños y los que vienen de fuera, retirar nuestras cabezas para que pase, para que se haga dueña de la calle de la Victoria la Virgen de Gracia, una maniobra, como decíamos, perfecta, tanto su salida como la salida de calle Agua hacia la calle de la Victoria, prácticamente ya está derechita, derechita ya ha tomado la calle, y ahí están los hombres colocando algunas de las cabezas de Varal traseras que se tienen que quitar para que pueda pasar perfectamente el trono. Como decíamos, una imagen de esas que no se van a repetir normalmente. Delante de nosotros, ahí en calle La Victoria, nuestro Padre Jesús de los Pasos en el Monte Calvario. Tras él, nuestra señora de Gracia.